Muy buenas a todos, soy Mr. TMT y vengo con un nuevo episodio de Aerotruck Simulator 2. Como ya en el episodio anterior compramos un pequeño camión Volvo y bueno, en este episodio vamos a buscar un pequeño trabajo a ver, vamos a ver este, no se, vamos a elegir este, no se a ver donde hay que ir, vamos a ver como me va hoy a ver, a ver, a ver, ahora vamos hacia adelante vamos, 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 ok bueno, hoy en día he pasado demasiado, demasiado trabajo en la escuela tuve que quedarme a Asterkul, eso viene siendo, Asterkul es, viene siendo como, después de escuela, sí, después de escuela a terminar un proyecto que tengo, bueno, como el lunes, un proyecto para el lunes y debí hacerlo hoy porque el lunes tengo un appointment entonces no podré ir a la escuela el lunes, entonces tenía que terminarlo hoy o si no, me iba a quemar, en este semestre, así que, llegue a mi casa como a la, hace como media hora sí, media hora, acá, pero, como que yo hice algo mal, a donde yo voy vamos a pararnos aquí, vamos a pararnos aquí y a elegir un trabajo más, más cerca porque, donde estoy, estoy aquí vamos a elegir, oh shit, what the fucking is that? bueno, vamos a elegir, necesito dinero a ver donde está, ahora hay que ir hacia atrás, no puede ser bueno, que vamos a hacer a ver si, alguno de estos automoviles me dejan pasar sí, vamos, déjenme pasar sí, por favor, déjame entrar déjame entrar, déjame entrar gracias check un poco de reversa a ver espero no chocar a nadie fuck fuck, pena me volví un nob ahí en esta parte bueno, vamos a seguir entonces como les sigo contando el lunes no podré ir a la escuela quizás cuando venga del appointment grabe algún video de, no sé algo se me ocurrirá quizás grabe sobre Trini pero hay que no tengo miedo porque no sé nada sobre ese juego Trini Trini's 2 o 2 no sé nada sobre ese juego así que seré un verdadero noob total tengo alrededor de sesenta sesenta juegos en Steam alrededor de esos más o menos y solamente he jugado como quince de lo que tengo soy un adicto a comprar pero que le vamos a hacer quisiera jugarlo solo lo compraba porque me senté estaba en ese tiempo en verano estuve un poco aburrido entonces compraba juego para probarlo pero nunca lo probaba jugaba siempre los mismos vamos a ver aceptar el trabajo y vamos a buscar la carga a ver como es la carga no sé si es grande o pequeña no por no 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 puede ser que es esto wow wow que es esto como por lo que veo voy a tener muchos 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 accidentes vamos a ver como saco esto de aquí vamos a ver a ver a ver a ver como saco esta puta oh oh muy bien muy bien no puede ser ya me tranque no puede ser ok no puede ser vamos a ir un poco más hacia acá ahora vamos a ir un poco más hacia acá ahora vamos a ir un poco más hacia acá vamos a ver ok vamos a ver si oyen una voz rara es mi hermana que está leyendo un libro que pasó que pasó ahora no puede ser la voy a pasar muy mal aquí que si que si sal 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 por favor No tengo idea como voy a estacionar esta cosa, no tiene nombre, vamos a ver, vamos a ver. Hoy estoy un poco enojado porque como tuve que quedarme a Esther Kuhl, salía de escuela a comprar algo de comer, de escuela salía a comprar algo de comer y ya tenía un poco de hambre. Y como sabía que iba a llegar un poco tarde, así que salí. Cuando salgo, que voy a entrar de nuevo a la escuela, hay escáner, no se la traducción perfecta para eso, escáner. Entonces se me había olvidado que tenía el cinturón puesto, entonces el escáner comenzó a sonar, lo policía, que tu tiene, tiene algo de metal. Un interrogatorio. Por suerte que le dije que tenía, que se me había olvidado quitarme el cinturón. Y no pasó a mayores, pero si no, llaman a la policía, que me escanean, que si esto, que si lo otro, un lío, así que. Las escuelas aquí son demasiado, bueno, exageradamente seguras. Que si pasa algo es por la seguridad, que no estuvieron muy pendientes o algo, pero son muy seguras aquí en mi estado, en New York. Vamos a ver, compañero, por avanza. A ver si este camión que quiere subir esta pequeña montaña. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, sube. Sube, sube. A ver. Lo malo es que estuve, no, como no preste mucha atención a la clase hoy, se me hizo un poco difícil poder terminar el proyecto. Así que duré más de lo previsto, porque como no me sabía muy bien las clases, en la clase de hoy, tuve que preguntar al mister. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, me chocó. Pero, 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 ¿este es animal o qué? Pero, ¿cómo me...? No puede ser, no puede ser. Yo me estoy abriendo para poder y ni lo tope. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Frena? Sí. Vamos a seguir. Por lo menos no pasó mayores. No puede. ¿Cómo me van a poner a conducir en una carretera tan estrecha con esta carga? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Otro más. Dios mío. Sabía que le iba a pasar muy mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Vamos a hacer. Ese, ese farming está muy bonito. El ambiente. Bueno, vamos a mirar al frente para no tener otro, otro accidente. Igual, vamos a ir un poco despacio. No al extremo, porque llevo algo muy extremadamente grande. No quiero sufrir un accidente. Hey, amigo. Oh, shit. ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Cuáles? No. ¿Cuáles? ¿Cómo que? Wow. Hoy, quizás, después que termine... Déjeme ir frenando un poco. No. No. ¿Espúes que termine de grabar este vídeo, quizás grabé otro, porque como es viernes. el mes, no se que hacer, estoy un poco aburrido hoy, aburrido, enojado, como se, no se, estoy buscando un termino correcto cuando, ah, oh si, ok, ya, lo encontré, hoy en la escuela me, la novia me regañó, porque le dije que en el lunch, en la hora de comida, que estaba, no quería hacer nada de tarea hoy, y eso, que no estaba para tareas, y me regañó porque yo no estaba para tareas, que, 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 para qué, para qué tú vienes a la escuela, que, que, un tal de razones, más razones en inglés, me lo dijo en inglés, varias cosas que no, no, no le encuentro una traducción perfecta, y la suerte, bueno, suerte no, la, la novia mía es, eh, es mexicana, entonces, hablo un poco español con ella, hablo inglés, español, así que, pero hablo un poco más inglés que, que español, porque, con ella, porque, no sé, me da, como, el, mi español, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, también me, no puede ser, porque está pendiente al hablar, pero bueno, que vamos a hacer, no tarde, no puede, podemos, ir por aquí, ok, como seguía diciéndole, hablo un poco más inglés, que, eh, con mi novia, que español, porque, la pronunciación mía al español, es un poco mala, como ya pueden notarlo, no, no tanto, pero, algo es algo, se está haciendo un poco de noche, ¿cuál es el botón de las luces? ok, ya, ok, ya, ok, ya, vamos a encenderla aquí, oh, oh, una construcción, ok, 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 ok lo que iba a decir iba a decir mala suelta y mira lo que me pasa por lo menos no me lo contaron como choque me gusta el camión es fácil este camión es como un poco fácil de controlar me gusta me gusta pero elegí la peor carga que he podido se está haciendo un poco de noche ya o es una tormenta que se avecina una de las dos 200 millas para que? no lo leí vamos a ver aquí acá es París Opa París París hacia la derecha no quiero ir a París bueno quisiera hacer un pequeño viaje a Europa no se para conocer pero cuesta demasiado le cuesta dinero cosa que no tengo a ver vamos a seguir el recorrido 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 hacia nuestro destino wow vamos 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 debo ir un poco pendiente a la carretera porque como esto es demasiado grande no se como conducir esto apenas conduzco algo apenas puedo conducir algo pequeño y mira lo que me lleva ahora algo extremadamente grande porque no es grande es extremadamente grande esto hey compañero vamos a ver si le rebasamos a esto vamos a ver si le rebasamos a esto bueno ok ya déjeme poner las direccionales metiéndome ok y por lo que veo va va a haber una tormenta creo tengo miedo se me apagó déjeme pegarme un poco más aquí déjeme pegarme un poco más aquí y ahora un poco hacia aquí miramos hacia aquí no viene nadie no viene nadie hacia aquí no viene nadie y me entra ok ok bueno fue un poco difícil esa partecita ahí como vieron el camión se me arrancó en la curva porque había pegado con como se llama esto la baranda como que se llama eh barandilla si barandilla ok ok vamos a seguir ya ya estoy viendo el destino estamos llegando que salvación estamos llegando y se está durmiendo el personaje este frena 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 no puede ser vamos no puede ser vamos a darle hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda ahora vamos a la derecha a ver a ver líbranos de esta ok ya oh shit vamos 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 debo doblar aquí girar aquí a la derecha no puede ser 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 no no puede ser no puede ser vamos vamos a seguir ahora lo giro todo 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 ahora lo giro todo para acá lo sabía lo sabía de aquí no me libraba yo yo lo sabía lo giro todo hacia la izquierda vamos a la derecha No puedes Ok, ahora a la izquierda Todo Ok Nos libramos un poco Vamos a ver como estaciono esto Pero no puede ser Ve que No puede ser Que no saben conducir O que Ve que hay Tiene Ven que Vengo con una carga Larga A ver A ver A ver A ver O que paso aqui atras Y entonces Que pasa Bueno Pausare un poco el video Y bueno No, vamos a resolver esto Asi mismo No puede ser Multiverso ni nada Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, pasare un poco el video Y cuando Bueno, reiniciare el juego Porque no se si se pueda Pasar esta parte Vengan un rato En un segundo Bueno, ya Ya estoy de regreso Y bueno Vamos a seguir con el Con el recorrido Vamos a ver Vamos a seguir Como Se me olvido De Lo que le estaba hablando Hace un rato No se No se muy bien De que estaba hablando Se me ha olvidado Por completo Otra vez No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a ir Vamos a ir Hacia la izquierda Un poco mas Reversa Tampoco Reversa No puede ser No puede ser No puede ser Ya estaba cerca Que problema Como lo sabe Bueno Creo que la unica opcion Es llamar emergencias No 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 es en este boton No Aquí Y luego A que boton mas A F A F1 Si F1 Ok No puede ser No puede ser Llamar al servidor central No puede ser No puede ser Ruega Ojalá A ver Si no lo dejo tan Muy lejos Vamos a ver No es No en este boton No es Aquí Aquí ¿Cómo se le pone No? No Este no es Ok No Este no 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 Ok Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puede ser Coge por el lado Equivocado No puede ser Que mala suerte La mía Bueno Bueno Otro día No cojo Este tipo De carga Hasta que mejore Vamos a coger Por aquí Ya que estamos Ya que estamos Vamos a coger Por aquí Por este Reco Oh Dios Cuantos problemas Vamos a abrir A mirar Si no viene nadie Lo giramos Lo giramos Todo 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 Ahora vamos Hacia Hacia acá Y ok Vamos a ver Si podemos A ver Wow Cuantos problemas Con esta carga Frena 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 Cuantos problemas Hasta se me olvidó De que Le estaba hablando Hace rato A ver Si llego Memoria Porque no me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hacia acá Ok Lo giramos Todo 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 Pero no tanto Ahora Así que vamos Otra vez No Puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Otra vez Cometí el mismo error No puede ser Como saldré De esta otra No puede ser Wow Wow Que no Soy No No puede No puedo creer Que ya Cometido el mismo error Dos veces Ahora es Ahora es peor Esta Hay una tormenta No puede ser No puede ser Que pasa Que pasa Que pasa ¿Qué le pasa A esto No puede ser He gastado Más De lo que He ganado Lo que voy a hacer Que era Iré por aquí Vamos a ver Si me va Si me va un poco Mejor Si me voy Por este sitio Por este lado No puede ser Dos veces Tres veces El mismo error No puede ser Me voy a abrir un poco No puede ser Que otra vez No lo puede ser Pero ¿Por qué no? Déjame ir La reversa Déjame ir Por favor Déjame pasar Déjame Pasar Déjame pasar Déjame pasar Ok Y entonces No puede ser ¿Ves por qué Digo que soy No Mira lo que me pasó Vamos que puedo Vamos que puedo Vamos que mi camión puede Vamos Ahora El problema Será Estacionarlo Ese es Otro problema Bueno Como voy a estacionar Este Este monstruo Vamos a sacar Vamos a sacar El camión Completamente Vamos a darle Un poco De reversa Ok Tirarlo Tengo un poco ¿Vamos a sacar? No Vamos a sacar Vamos a ver, si me quedo un poco callado es porque estoy intentando concentrarme para ver como la estaciono No creo que estacionen esto como debe correctamente No, lo siento pero no puede estacionar esto, es imposible Voy a intentar intentar otra vez, pero lo juro Vamos a ver A ver A ver Wow, es imposible estacionar esto ¿No? ¿No? Quiero decirte que hay una puerta ala ¿Clea? Voy a hacer seguir intentando A ver Oh, lo hice No me lo creo Todo dañado, pero lo hice Y hasta aquí el capítulo de hoy No me lo creo Como estacioné Esa monstruosidad Es imposible Pasé varios minutos Intentando Entrar al estacionamiento Y cuando entro Lo hice al segundo Al tercer intento Wow, no me lo creo Bueno, nos vemos en otro Episodio de Euro Truck Hasta luego